¿Quieres cantar conmigo? Tu oportunidad está aquí. Si tienes de 10 años a más y te gusta cantar la música popular, ven a las audiciones este sábado 20 de julio a Gama TV Quito, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No faltes y conviértete en el nuevo ídolo del Ecuador. Ingresa a www.gamatv.com.es y en el formulario y tráelo a las audiciones. ¡Te esperamos!